Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a este espacio que hemos denominado Experto CETIS 100 Opina, la cual es una iniciativa del Centro de Investigación Económica del Noroeste, adscrito al Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento de CETIS Universidad. Con esta iniciativa buscamos dar a conocer a la comunidad opiniones de voces expertas sobre los retos y oportunidades que enfrentaremos como sociedad en este mundo posterior al COVID-19. En esta cápsula en particular, quiero presentar y saludar a mi compañera, la maestra Alejandrina Barajas Ramos, investigadora del Centro de Investigación Económica del Noroeste y cofundadora del mismo. En la cápsula hablaremos sobre los retos de la industria de exportación y maquiladora ante el COVID-19. Muchas gracias, maestra Alejandrina Barajas, por compartir tu conocimiento y tu expertiz. Ya hemos platicado un poco de estos temas, pero quiero decirle a la gente que en realidad esta es una enseñanza que tú nos compartes y que viene de tu trabajo de tesis para la titulación de la maestría de Economía Aplicada. Entonces yo quisiera, para irnos directamente a los puntos que más señalas, ¿cómo ha sido el crecimiento de las exportaciones en la composición del Producto Interno Bruto de México desde los noventas y cómo ha aumentado la complejidad económica del país? Muchas gracias por estar en este espacio y ahora sí pues porque también nos toca a nosotros participar y dar un poco de opinión sobre lo que se ha trabajado y lo que revelan los datos. Y bueno, básicamente el dato de las exportaciones y de la complejidad económica son un reflejo o son los tangibles que podemos observar en la economía mexicana ante el proceso de apertura comercial. Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en el tema de las exportaciones? Las exportaciones eran básicamente uno de los objetivos principales de la apertura comercial y lo que vemos es al analizar los datos de los componentes del Producto Interno Bruto siendo las exportaciones uno de estos de los componentes que contribuyen al crecimiento económico encontramos que de 1993 al 2019 este dato ha crecido entre 159.1%. Es decir, en valores absolutos, en 1993 México exportaba 1,488, 168 millones de pesos y para el 2019 esta cifra era de 6,832, 610 millones de pesos. Entonces pues esta cifra nos da a entender de cómo ha crecido nuestro mercado de exportaciones. Y el siguiente que es el de la complejidad económica que es un índice reciente ¿Y qué es esto? Pues básicamente es cuánta complejidad tiene tu proceso productivo. Entonces en 1964 nuestro índice de complejidad económica era de 0.05 y el último dato, el de 2017, nos habla que México tiene un índice de complejidad del 1.1%. ¿Esto qué indica? Pues esto indica que el 15% de nuestras exportaciones son bienes de alta tecnología. Entonces esto nos habla de cómo ha cambiado nuestro país, cómo ha cambiado nuestro proceso productivo y pues son básicamente dos indicadores que pueden hablar positivamente de la apertura comercial. Excelente, mil gracias. También nos platicas de forma muy precisa tu visión sobre los retos de la industria de exportación y maquila. En tu propia opinión, ¿cuáles son esos principales retos? Bueno, los principales retos, el principal, ahora sí, pues es la... Sabemos bien de la sincronización que hay en el ciclo económico tanto de Estados Unidos y el de México. Y en especial esta sincronización es muy tangible en la frontera norte. Ahí vemos directamente el proceso. Entonces con esto de la pandemia y que ya sabemos bien que viene una crisis económica que es denominada el gran confinamiento en el documento del Banco Mundial sobre los pronósticos de crecimiento económico, Estados Unidos tiene un pronóstico de 6.1%, un decrecimiento, y la economía mexicana tiene un decrecimiento del 7.5%. Pues estos datos nos habrán que, pues vamos a tener un entorno difícil, que vamos a tener retos que enfrentar, y pues uno de los principales sectores que más están encadenados y que tienen esta relación, pues son las industrias manufactureras, que es donde están localizadas la industria de exportación, y maquiladoras. Entonces, el principal reto es ver cómo no va a haber decisiones unilaterales, sino que va a haber decisiones en común, acuerdo, porque las partes están, ahora sí como ya lo habíamos mencionado, están integradas. Y pues básicamente hay dos retos. Y el primer reto ya pasó. Era con la apertura, con el retomar ciertas actividades económicas. Pues vimos durante el mes de mayo, a finales de abril, principios de mayo, cómo las sedes que están localizadas en Estados Unidos empiezan a hacer presión para que México también empiece a abrir ciertas industrias que México no consideraba esenciales. Entonces vimos cómo, pues estos gerentes, o los principales consejos directivos de esas empresas, enviaron cartas primero al Senado estadounidense para que a través de la diplomacia lograran un acuerdo con el gobierno mexicano para considerar sobre todo a la industria automotriz como esencial para que pudiera retomar actividades. Entonces ahí vimos cómo se conjugó ciertas habilidades diplomáticas y cierta necesidad, porque allá no se podía retomar los procesos productivos sin los bienes intermedios que se producen en México. Y el otro gran reto, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el primero de julio, entra en vigor el T-MEC, o conocido popularmente como el TLCAN 2.0. Entonces esto va a traer nuevos incentivos a los territorios productivos en donde se localiza la industria de exportación y maquiladora. Entonces va a ser interesante ver cómo estos estados se van a poder adecuar a las nuevas, ahora sí, directrices que tiene el T-MEC. Y sobre todo yo creo que viene un momento muy interesante porque estos estados, si bien el nuevo tratado no va a generar nuevos ganadores regionales, vamos a seguir siendo los mismos, la frontera, el bajío, los que nos hemos podido incorporar de mejor manera al mercado manufacturero estadounidense, pues es cierto que estos estados pueden, tienen la oportunidad de replantear hacia dónde quieren ir, hacia qué tipo de inversión quieren traer y qué ventajas han desarrollado durante este periodo. Entonces creo que es un buen momento para replantearse y que creo yo que la industria de exportación y maquiladora pues tiene retos interesantes y tiene mucho todavía que ofrecerle a nuestro país. Mil gracias Alejandrina, muy contento por tu expertise, por tu opinión. Bueno, invitamos a todos que sigan viendo las cápsulas, esperen muy pronto el boletín que será entregado en forma de newsletter y también recuerden vernos en nuestras redes de CETIS Universidad en el canal de YouTube, en Instagram y en nuestro sitio web CETIS.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.